Ahora ya nuestros niños ya se pueden lavarse la mano después de trabajar, antes de ir a comer, antes de almorzar, ya no van a estar correteando de acá para allá porque ya tenemos nuestros baños. Y por lo tanto han mejorado su nivel también educativo, porque cuando se enfermaban anteriormente había inasistencia en los colegios, en las escuelas, ahora los niños se encuentran sanos y acuden puntualmente a sus escuelas. La cloración del agua en los tres sistemas de agua es mensual. Hay que participar porque las mujeres somos más humilladas que los hombres, porque los hombres se creen más machos. Las mujeres también podemos ser dirigentes, presidentas, en cualquier sitio. Si estás capacitado puedes elegirte como presidenta de la comunidad. Cualquier cargo puede ocupar una mujer.